Digamos, todo lo malo que pasa a nivel nacional, el 99% es culpa de los dirigentes. Y todo lo bueno que pasa en estos lugares, el 99% es por los dirigentes. Se propusieron hacer un partido que fuera una fiesta, preparar bien la cancha, dividirla, hacer un buen operativo policial sin ningún tipo de, digamos, de excusas. Los mismos clubes, los mismos jugadores, se predispusieron a que esto era una fiesta, que jugar una final era una cosa que no es de todos los días y que es muy lindo. Y bueno, así fue. Entonces, cuando todos colaboran, también los árbitros tienen buenos arbitrajes y eso hace a que hoy la gente, más allá de la tristeza de la gente de San Martín por haber perdido, sin duda que se tiene que ir muy conforme porque en su cancha se desarrolló un espectáculo muy lindo. Bueno, y con esta satisfacción, la historia continúa porque se vienen las otras finales, ¿no? La final de los campeones del año. Sí, sí, estábamos casualmente hablando con la gente de Acción Juvenil recién, porque ellos son locales en la primera definición. Y bueno, está justo que el domingo que viene, en el horario que habíamos previsto, está el partido en River Boca, no se sabe dónde se va a jugar y si se va a jugar. Pero bueno, tenemos que prever eso, así que lo más probable es que la primera final vaya para el lunes a la noche, porque inclusive ellos también tienen que jugar la final del año en tercera división y lo van a hacer con estudiantes, así que bueno, la idea sería que se hagan los dos partidos el mismo día. Y la revancha la haríamos, bueno, a la vuelta en Río Cuarto, que estaba previsto para, no sé si para mediados de semana o el día del lunes, porque bueno, Bufarini y el Cholo Guiñazúas en el partido siempre a beneficio y lo hacen en DS este año. Bueno, a seguir con la fiesta y gracias por estar siempre aquí presente en todos los eventos, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, quiero felicitar a los dirigentes de San Martín, que realmente han disfrutado de esto, más allá de no haber podido lograr el campeonato. Pero ha sido el gusto tener equipos en la liga, ha sido el gusto quien va a ser representante en el, digamos, en el federal de Itamateo, que se quedaron hasta el último momento, acompañaron a la gente juvenil, sabiendo que un campeonato se festeja.